Hola, tiburones. Nuestro nombre es Jaime y Efigenia, padre e hija. Representamos la empresa Soagro, una empresa dedicada a desarrollar herramientas agrícolas con alto contenido de innovación. Tiburones, ¿saben ustedes que el 95% de los agricultores son pequeños agricultores? Y de ellos el 72% no cuentan con herramientas adecuadas. Es por eso que en Soagro nos hemos encargado de desarrollar herramientas innovadoras que faciliten el día a día de los agricultores. Contamos con herramientas que tecnifican sus labores y son manuales y de facil uso. Son 100% productos probados en el mercado, contribuyen positivamente con el medio ambiente, facilitan y reducen los costos de producción y sobre todo son asequibles a los agricultores. Nuestras herramientas son desarrollos propios y son únicas en el mercado. Actualmente contamos con tres patentes de invención y dos en proceso. El año pasado tuvimos ventas por 280 millones de pesos. Este año, en el primer cuatrimestre, tuvimos unas ventas de 350 millones de pesos y estamos proyectando cerrar el año con unas ventas de 1.200 millones de pesos. Para el 2022, estamos proyectando unas ventas de 2.500 millones de pesos. Tiburones, estamos hoy aquí para seguir fortaleciendo la innovación en el sector agrícola y fortalecer este relevo generacional. Por eso estamos hoy aquí, delante de todos ustedes, por una inversión de 200 millones de pesos por el 8% de nuestra compañía. ¿Cuál es el margen? El margen operacional de nosotros es del 35% y el margen neto es alrededor del 20% al 25%. El año pasado, si bien vendimos 280 millones, estos fueron ventas orgánicas. Nosotros no tenemos equipo comercial, a nosotros nos contactan. ¿Dónde vendieron? Además de redes, mi papá ha tenido la oportunidad de salir en varios programas. Tenemos videos en YouTube, en todo esto, que no son montados por nosotros, porque yo entré a la compañía en marzo del año pasado, después de tener una experiencia muy amplia en diferentes países, en Londres, en China. ¿Haciendo qué en esos países? En China hice la práctica de la universidad. Estudié negocios, tengo una especialización en gerencia de mercado y ventas. Después me fui con mi esposo para Londres. Eso sí es un relevo generacional. Allá trabajé. ¿Está orgulloso el papá? Mi papá era como, vente, hija, vente, vente conmigo, no sé qué. Yo no, papá, no, no, déjame, déjame, yo hago mi rumbo y después hablamos. Me encanta tu experiencia, me encanta. ¿Qué ha pasado con las patentes que ya tienen? Eso fue en el 2012. Las patentes tienen vigencia de 20 años y todavía tenemos 10 años más para seguirlas explotando. Eso no quiere decir que sean las únicas y las que no, o sea, tenemos muchas cosas que están con potencial que queremos seguir desarrollando. ¿Cuál de los de acá tiene patentes? Esa va a preguntar. Este, el selector. ¿Este qué es? ¿Este? Esta es una herramienta que ahorra el 95% del agua versus una aplicación de herbicidas fumigado. No joder. Aquí un operario con 7 o 8 litros de agua en una mezcla al 20% es capaz de aplicar un herbicida untado. Yo puedo matar la maleza más agresiva y dejar la maleza de porte bajo, o sea, malezas nobles. Y la más importante es que en el tiempo genera un control biológico natural. De los inventos de los que tenemos con patente, esta piecita aquí que tú ves aquí es una segunda mano. Esto es único en el mercado, esto está patentado. Tú tienes una fruta, ¿cierto? En un árbol y lo que haces es que la fruta está coge... Yo cojo la fruta, yo un mango, una naranja, una mandarina, lo que quiera, tú la jalas, giras y ella cuando abre cae aquí, cae, ella el peso la saca hasta porque no pesa, cae aquí y ahí se cogen 5 o 6 y después se bajan a la canasta, ¿cierto? Pero Jaime, una pregunta. Esto está fantástico cuando tenemos una producción altamente manual o tradicional en el campo. Pero ¿en cuántos países hay un porcentaje significativo de cultivos que sean todavía manuales como para que se puedan beneficiar de un producto como este? Si tú vas a un sitio donde vamos a, por decir, el Mato Grosso, en Brasil, pues donde las tierras son así planas, ese no es mi negocio. Mi negocio es en zonas de ladera, con topografías muy difíciles, con herramientas muy accesibles, de bajo costo y fáciles de usar. Yo tengo, digamos, dos preguntas del modelo de negocio. Me encantaría seguir en el producto, pero solamente para poder entender cosas del modelo de negocio, creo que es bien importante. Tú eres el inventor, entonces me preocupa, digamos, qué han pensado de innovación hacia el futuro. Creo que ese es un cualquiera, pues si ustedes están relevando y ahí hay un tema importante. Dos, quiero entender por qué, y no sé si mis compañeros piensan lo mismo, el año pasado vendieron 280. Ella se vinculó el año pasado en marzo y este año, en el primer cuatrimestre, llevan 350. ¿Qué hicieron distinto? Porque es que ahí es donde está la clave, por lo menos para mí como inversionista, de entender cómo se puede potenciar el negocio, porque ahí es donde se ve ese relevo generacional. ¿Qué pasó? El año pasado, yo entré en marzo, yo me dediqué a entender muy bien el modelo, pues como todos los inventos, yo le dije, papi, sácame todo, sácame esto, miremos a ver qué podemos hacer, abrí la página web, hice todo el tema de e-commerce, todo el tema de marketing digital, de redes, empezar a testear. ¿Cuáles fueron tus resultados ahí, digamos, de lo que venían de clientes tradicionales? ¿Cuánto fue y cuánto fue con esta nueva...? Bueno, entonces, el año pasado fueron, como lo decía, 280 millones de ventas orgánicas. Desde marzo del año pasado empezamos a hablar con un cliente, un mayorista, que es multinacional, fabricante de herramientas agrícolas, y ellos dijeron, queremos tener, o sea, no solamente el selector, no solamente el aro, no solamente, o sea, queremos que ustedes sean casi que nuestra fábrica de desarrollo de productos para el campo. Entonces, este año le hemos vendido alrededor de 140 millones de pesos. Ahí está el crecimiento tuyo, en un mayorista. ¿Qué van a hacer con los 200 millones? O sea, lo que nosotros queremos es empezar a fortalecer toda nuestra estrategia de marketing y ventas para atraer nuevos clientes, tanto nacionales como internacionales, y empezar a generar otro tipo de productos que no sean tan estacionales y, obviamente, digamos que empezar a cerrar esos... Entonces, ¿qué capacidad de producción tenéis? Porque si queréis generar más demanda, ¿es porque no estáis produciendo todavía al tope? O sea, ¿cómo estáis? O sea, nuestra estructura de costos es muy liviana. ¿Por qué? Porque, obviamente, como tenemos patentes, nosotros tenemos muchos aliados que prácticamente nos maquilan porque es que no, o sea, no lo hemos requerido, ¿cierto? Ese no es el negocio de ustedes. Ese no es el negocio de nosotros. El negocio de nosotros es desarrollar, patentar y comercializar. La clave de ustedes es que ustedes son el canal. Un canal que lleve a recoger múltiples pequeños agricultores. El canal lo están construyendo a base de inventos propios, que está muy bien, porque es lo que se necesita hoy. El futuro va a traer otro... robótica, una cantidad de cosas, pero ¿quién tiene el canal? Si tú ya tienes 3.000 agricultores y llega alguien que se inventó una máquina robótica, ¿quién va a revender el proceso? Pues van a ser ellos. Mire, yo admiro tanto esta relación de ustedes dos, esa admiración de esa hija por ese papá, ese papá tan espectacular. Me veo un poquito reflejada porque cuando yo empecé mi carrera también empecé con mi papá. Si convenzo a alguno de los que tienen más cercanía al agro, porque yo eso no sé, yo sí sé digital, pero de cercanía al agro sé muy poco. Me interesa mucho, pero a ver, convenzan a alguno. Yo me sumaría. Yo me sumo contigo por ese 16. Y vamos a mitad. ¿La cosa fue el 16? Y vamos a mitad. Mira, yo estoy fascinado. Creo en tu experiencia, creo que lo que vas a traer y aplicar. El campo, hay una oportunidad, está cero digitalizado. Creo que aplicar la tecnología para ayudar a acercar a ese pequeño agricultor, que es la forma de salir del enredo en el que estamos en Colombia, es la solución. Sin embargo, la valoración, yo hubiera ido un poquito más arriba. Mauro, entonces vamos los tres. Enventa es este negocio y vamos los tres. Vea, hagamos lo siguiente. 200 millones de pesos nos pidieron, ¿cierto? Pedirles el 30 con un compromiso de esto, ese. Si logran los 2.500 millones de pesos y nos regresan con los dividendos de ese momento, la plata, nosotros bajamos al 21 y nos quedamos con el 7% cada uno. Es un superincentivo porque ustedes tienen incentivo de volver a recuperar la participación. Nosotros ya recuperamos la plata y montamos el ejercicio y nos vamos juntos. Me parece una excelente oportunidad la que tienen. Yo necesitaría mucho esa oferta, les digo, porque yo la razón por la que voy a decir que estoy fuera, yo me centraría en dos o tres que las saquen del estadio y dejaría la obsesión. A este señor hay que agarrarle las manos un ratico y tratar de que hagas un éxito en dos o tres de los que te puedan ayudar a catapultar a todo lo demás. Yo estoy fuera, pero creo que tienen una súper oferta de unos súper socios. Muchas gracias. Yo la verdad los felicito a ustedes dos. Hacen un equipo increíble, maravilloso. Yo en cambio de Ricardo Noriria, nunca le date las manos. Todo lo contrario, creo que tiene un potencial. De hecho, liberárselas todo lo que pueda y la cabeza también y sigue inventando y siga apostándole al campo en todo el pitch callado, porque pues no entiendo mucho del tema. Por ese motivo estoy fuera, pero ustedes dos son sensacionales. Muchas gracias. Bueno, nosotros les tenemos una contrapropuesta. Vamos por 300 millones de pesos con la oferta que nos están haciendo. Ustedes nos retornan el 9%. Y se quedan con el 21% para que quede cada uno con 7%. O sea, igual, pero por 300. Está bien, los 200 es un precio justo. Yo creo que es que el precio es justo. O sea, lo que ustedes pidieron está bien y lo que estamos proponiendo está bien. Mira, la idea nuestra creo que ninguno es quedarnos con la empresa. Lo que queremos es apoyar porque vemos un impacto en el agro, en los microagricultores, es en hacer algo muy chévere. Y sobre todo ustedes dos, que me parece una dinámica muy chévere. Bueno, vamos a hacer un trato. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Teguroni. Muchas gracias. Gracias. Mucha suerte. Mucha suerte, increíble. Lo máximo. Qué belleza. El papá es un hijo ultra caro, pero ella es una re crack. Lo que yo sabe, son un equipo increíble. Nos sentimos felices, encontramos los mejores socios que, mejor dicho, para qué más. Creo que entendieron muy bien todo el mensaje que nosotros les queríamos hacer entender de todo el potencial que tiene nuestra empresa. Entonces, nos sentimos muy, muy felices y estamos muy agradecidos por estar participando en este programa. Me ha parecido un hit absoluto esto. Nada más esto en un año, en un año lo has recuperado. Cello, Omar Raúl. Los reinvestieron. Los inversionistas en su agro.